Continuamos con más información desde la ciudad de El Alto. En Ciudad Satélite, un centenar de policías salieron en patrullaje nocturno para intentar dar seguridad a los habitantes de esa zona. En El Alto, en Ciudad Satélite, agentes del Regimiento Policial 3 salieron en patrullaje nocturno ante la ola de atracos y asaltos de los cuales son víctimas los habitantes de esa urbe. ¿Por qué se han identificado pandillas, grupos de delincuentes? Particularmente no hemos detectado, sí hay jóvenes que en las plazas se dedican más a consumir bebidas alcohólicas. Con el pretexto de salir a clases es que se reúnen en las plazas. Vecinos de Tejada Alpacoma que colinda con Ciudad Satélite reclamaron a las cámaras de Telepaís la falta de vigilancia en ese sector. En Villa Santa Rosa, patrulleros de atención al ciudadano detectaron a cinco sujetos en pleno consumo de bebidas alcohólicas. Cuatro de ellos no portaban sus cédulas de identidad. ¿Ca un grupo de sospechosos de consumir bebidas alcohólicas? Evidentemente, como podemos observar, los señores estaban consumiendo bebidas alcohólicas en vía pública el cual se les va a remitir a 100 correspondientes para que cumplan su correspondiente arresto.